Por muchos años de mi vida yo viví engañado y no me voy a poner a hacer cuentas para decirles cuántos fueron, pero créanme que son bastantes. Pues yo como vengo de un pueblo, cuando llegué a Morelia me llevé una sorpresota. Yo siempre pensé que las enchiladas suizas eran las enchiladas rojas con las que hacemos normalmente las enchiladas, las placeras o como las llamen ustedes. Y pensé que estas solamente iban gratinadas, así con un queso muy delicioso arriba, y para mí eso ya era enchilada suiza porque así me las preparaba mi mamá. Que están muy deliciosas, prepárenlas, les van a gustar. Pero llego acá y digo, wow, voy bien engañado. Me acuerdo que fui a un lugar a comer y me pide unas enchiladas suizas. Dije, ay, para recordar a mi mamá, porque ahorita no la tengo cerca, entonces va a comerme unas enchiladitas como las que ella me hace. Pues que me sirven unas enchiladas, eran verdes, y yo dije, como que no entendieron verdad, yo les pedí unas enchiladas suizas. ¿Qué está pasando? Pero resulta que esas eran las suizas, esas eran, y bueno, uno aprende de mundología cuando llega a la gran ciudad. Y pues uno que es poblerino, que acaba de abrir sus cajitas de huevo donde traía su ropa y se acaba de instalar en la capital. ¿Qué iba a hacer yo? No me iba a poner a pelear por definiciones. Entonces dije, ok, acepto las enchiladas verdes como enchiladas suizas, esta cosa que me sirvieron. Y les empecé a agarrar un buen gusto, me gustaron mucho. Yo en casa todavía cuando preparamos, decimos, vamos a hacer unas enchiladas suizas y casi casi que siempre las relacionamos con las rojas. A menos que hagamos la aclaración, enchiladas suizas rojas o enchiladas suizas verdes. Y ya pues, déjenme pongo a mover las carnes, porque esas enchiladitas, esos ingredientes no se van a hacer solas. Así que empezamos, vamos a ver los ingredientes. Necesitamos tomate, tomatillo verde. ¿Qué nombre le llamarán ustedes? Pues quién sabe, es este. Para darle un poquito de sabor le voy a poner este chile serrano. No está tan, tan, tan picoso, pero sí pica un poco. En esta temporada están saliendo medios fuertes. Necesitamos también un cuarto de cebolla chica. Esta no sé cuánto pese, se los pongo en la descripción. Un diente de ajo grande. Y como 15 gramos de cilantro. Adicionalmente, este chile poblano, pero este lo vamos a asar. Este de aquí lo vamos a cocer. Y estos los vamos a licuar crudos. También, media taza de media crema. Y bueno, vamos a preparar la salsa. El chile ya está asado, lo vamos a poner en un trastecín para que con el vaporcito, con su calor, lo podamos palar más fácilmente en lo que están listos nuestros tomates. Ya están aquí los tomates y el chile en la licuadora. No estamos usando líquido, se lo quitamos totalmente. Vamos a aventar la cebolla. El cilantro. O sea, todos los ingredientes que les había mostrado para hacer la salsa. Sal al gusto. El chile que ya está limpio, ya le quité las semillas, las venas, que asamos. Y la media crema. Esto lo licuamos muy bien. Aquí está. Listo. Y vean, una cosa cremosita. Ahora sí, para armar nuestras enchiladas, pasamos una a una nuestras tortillas por aceite muy, muy caliente. El chiste no es dorarlas. Ni siquiera les doy la vuelta, solamente en cuanto yo sienta que ya están suaves, vean, ya, las saco de ahí. Ya que están todas, las rellenamos. Aquí ustedes, si las quieren hacer muy tradicionales, van a rellenar sus tortillas con pollo desmenuzado, con pechuga, con la parte del pollo que les guste. En mi caso estoy usando unos frijolitos negros que ayer cocí y que hoy me puse a freír. Que quedan deliciosos y así es como me gustan a mí mis enchiladas. Ponemos un poco de salsa en un plato. Colocamos las enchiladas, bueno, los tacos ahorita. Bañamos con la salsa. Las cubrimos con un queso que se pueda gratinar muy bien. Ahí está. Les juro que no las he probado. Bueno, esta siempre he probado, ¿no? Pero lo único que hice fue cambiarlas de plato porque me iba a dar un quemadón, pero bueno. Ahora sí, directamente. Le pongo salsona, así. Ay, güey. Vamos, vamos a probarla. Me encantan estas. Me encantan. Pican un poquito, pero no tanto. Justo lo necesario. Me quedan cuatro. Yo opino que ustedes también merecen probar algo tan delicioso. Así que bueno, ¿qué están esperando? Váyanse al súper, compren los ingredientes, pónganse a prepararlas, invite a alguien. Y yo sé que a quien inviten ustedes van a quedar muy bien porque esta receta tiene garantía. Y bueno, gracias. Adiós. Que adiós ni que nada. Quiero mandar unos saludos antes de cerrar el video. El primero va para Linda Serrano. El otro para Carla E. Y también uno muy especial para Lulu. ¿Lu? No sé cómo te dicen. ¿Lu Cornelius? Ella es de Estados Unidos. Ve mis videos. Ha hecho varias recetas. Me manda fotos. Espero que hagas esta también y que te guste. Thank you. Bye. 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 Bye.